A un mes de ser atropellada por elementos de la Policía Municipal a bordo de la Unidad 052, Celia del Carmen Hernández Cocón exige justicia, pues asegura que firmó el desistimiento de buena voluntad porque los uniformados se comprometieron a ayudarla mientras se recuperara. Sin embargo, desde que salió del hospital no ha recibido ningún tipo de apoyo. Yo estaba ahora sí inconvaliciente, o sea, abusaron de la confianza los policías y me hacen firmar un papel, pero yo no sabía nada, que era un desistimiento. Y ya de ahí prometió el señor Luis ayudarme y estar pendiente de mí después de salir con esa nobleza, les dije, para poderme ayudar mientras me recupero. Y dijo que el día primero iba a venir Benjamín, pero nunca, el mentado caracol nunca vino, nunca hasta la fecha no se ha presentado. Comentó que así como el alcalde de Carmen señala que el que paga manda debería de obligar a los policías a cumplir con el apoyo. Así como este, pues él es el que paga, ¿no? Y así como le gustó venir tocando puerta por puerta para su voto, que así se acuerde de mí y que venga ahora sí que cuando menos a darme la cara o que me haga justicia con esos policías. Dijo la gente que no lo van a dejar impugne porque hay justicia para esto y que el presidente debe de dar la cara, es lo que la gente dice que a lo mejor hasta cierren el Chechendis porque no es justo lo que me están haciendo. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.